Hola y bienvenidos. Dibujemos hoy a L.A. Park, uno de los luchadores más queridos en la actualidad. Hay que dibujarlo juntos, por eso en este video no edito o no acelero la grabación. Va a estar en tiempo real para que dibujemos juntos. Recuerda que también puedes pausar, adelantar o regresar el video para poder llevar a cabo este simpático dibujo. Bien, pues sin nada más que decir hay que comenzar. Para hacer el primer trazo de L.A. Park lo que vamos a dibujar son dos triángulos. Noten que estos triángulos están de lado. Bueno, pues recordemos que la cabeza de nuestro luchador está girando, la está recargando hacia el lado derecho o hacia nuestra izquierda. Después de haber dibujado estos dos triángulos, lo que vamos a hacer es trazar dos rombos. Ya vieron, procurando que esos rombos queden del mismo tamaño. Ya que tracé estas figuras, lo que voy a hacer después es dibujar una M. Uno la parte de abajo, ya vieron, para que nos quede esta figura. Después dibujaremos algo parecido a un trapecio. Trazamos una línea. Unas pequeñas curvas abajo. Esta es la boca. Después de la parte de abajo vamos a trazar un cuadrado. De la esquina trazaremos estas dos líneas. Después una línea hacia el lado, en diagonal. Y otra hacia arriba, casi queriendo tocar el rombo que dibujamos. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Continuaremos dibujando líneas hacia el otro extremo. Después hacia arriba, hacia abajo. Como si fuera un triángulo aquí en el centro. Otra pequeña línea. Y esta línea para culminar con la capucha. Después vamos a dibujar los decorados de su máscara. Un rectángulo en el centro. Una línea. La parte inferior un círculo. Arriba del rectángulo un pequeño triángulo. Y otra línea hacia arriba. Trazaremos dos pequeñas líneas en diagonal. Para unir esta parte de la máscara. De igual forma en la parte superior. En la esquina de nuestro rombo. Después de la mitad, aproximadamente, de esta lateral. Dibujamos otra línea quebrada. Dos líneas hacia arriba. En la esquina más alta de nuestro rombo. Este luchador tiene muchos decorados en su máscara. Ahorita se ve todo muy raro. Pero ya verán que al final, cuando comencemos a entintar. Va a tomar forma. Para el cuerpo lo que vamos a dibujar son estas dos pequeñas curvas. ¿Ya vieron? Estas dos pequeñas curvas que van a representar sus hombros. Después dibujaremos otra curva en la parte inferior. Y esta otra que es más larga. Para representar el antebrazo. Después, vamos a dibujar esta pequeña punta o esquina. Trazamos una línea hacia arriba. Y después dibujamos otra línea hacia el límite. Trazamos un pequeño triángulo. Continuamos dibujando dos líneas para el abdomen. Recuerden que si se perdieron alguno de los pasos, pueden ponerle pausa y retroceder en el video. De igual forma, en los comentarios dejaré el paso a paso los capítulos de este video para que se les haga un poquito más cómodo dibujarlo. Para sus piernas vamos a trazar dos letras U, pero alargadas. Recordemos que estas formas ya las hemos utilizado para otros dibujos. Una vez que tenemos estas letras U, vamos a dibujar un pequeño triángulo del lado izquierdo y del lado derecho. Para formar sus botas, sus pies. Vamos a trazar la capucha. Bajamos una curva como si fuera un triángulo. Después vamos a trazar una curva del otro lado. Trazamos la línea hacia arriba. Y continuamos con una recta. Ya vieron, de esta forma. Después afuera, otra línea hacia arriba. En estas pequeñas esquinas. Pues recordemos que tiene como una gorra. Como si fuera la capucha. La capucha de una sudadera. Después dibujaremos tres pequeños picos. Uno, dos, tres. En la parte externa o superior de su cabeza. Uno, dos, tres. No importa de qué manera les queden. Tracen tres, eso sí. Y unanlos al trazo o a la capucha que dibujamos. Después agregaremos estos pequeños triángulos. Sus formas triangulares. Para ir generando poco a poco los detalles emblemáticos de este luchador. De este rudo, gracioso y simpático luchador. L.A. Park. Dibujamos un círculo en su cinturón. Con dos pequeños óvalos. Vamos a marcar sus guantes. Trazamos esta esquina. Después dos líneas. Y el decorado del centro. Que es un círculo. Con una línea y un triángulo. Le agregamos sus sombreras. Trazamos una línea. Como si fuera... Un triángulo. Pero no lo marcamos por completo. Ya vieron. Como si fuera una W. Mejor dicho. Únicamente unimos la parte de arriba. En la parte de abajo trazamos esta otra W. Y después marcaremos pequeños rombos en sus piernas. Para generar el decorado de sus medias. Le trazamos un margen. A la parte de este dibujo. Y le agregamos unas pequeñas puntas. Trazamos otras formas. Otras grecas. Colocamos esta figura. Es como si fuera un medio círculo. Después una línea en diagonal. Y algo... A mí se me figura como una J. Después una pequeña línea. Pues también es una de las características de este luchador. En la máscara de este luchador. Trazamos triángulos. Para marcar lo que sería. El decorado de sus botas. Y ahora sí. Lo que sigue es comenzar a llenar. Nuestro plumón negro. La mayoría de las formas de nuestro personaje. En este caso yo utilizo un plumón negro delgado. Y un plumón negro más. Es grueso. Para que no me cueste tanto trabajo. No me lleve tanto tiempo. Entintar. Colorear. En este caso es colorear. Y entintar. A nuestro luchador. Remarcamos estas líneas. La mayoría del traje de L.A. Park. Es en negro. Entonces nada más. Tengan mucho cuidado. En las líneas que van a trazar. Y dejen un espacio en blanco. En algunas zonas. Para que se note. La separación. De las partes de su cuerpo. O de las partes de su disfraz. De su traje. Tomo el plumón con la punta más fina. Para trazar estos detalles. Porque si lo hiciera. Con el plumón más grueso. Corro peligro de. Trazar en zonas que no quiero. Les decía. Por ejemplo. En este guante. Vamos a dejar un huequito en blanco. Para que se note. Que ahí está su mano. Esta característica se ve mucho en dibujos. Que son oscuros o negros. Por ejemplo. Si quieren. Busquen al pato Lucas. La caricatura del pato Lucas. Y se van a dar cuenta de que. Algunas líneas en su cuerpo. Son blancas. Para que podamos delimitar. O notar. Que ahí está la separación. De su mano. De su brazo. Sale. Ustedes hagan lo mismo. En este dibujo. Pues la mayoría del disfraz. Es negro. Remarcamos igual. El detalle de su barbilla. En negro. Dejamos este pequeño espacio. En blanco. Si lo notan. En este brazo. Igual en su otra mano. Dejamos ese huequito en blanco. Ese delineado blanco. Ahorita se puede ver un poco gris. Pero porque no hemos borrado. Ya que terminemos de entintar. Vamos a tomar nuestra goma. Y quitaremos. El grafito. Entintamos sus botitas. Igual con mucho cuidado. Si tienen dos plumones. Les recomiendo que utilicen el de punta fina. Para estos detalles. Y el de punta gruesa. Para rellenar las partes más grandes. De poco a poco. Una vez que terminamos de entintar. Vamos a borrar ahora si la goma. Perdón. Vamos a utilizar la goma. Para borrar el lápiz. Me confundo. Se me cuatrapean las palabras. Pero se entiende. Y si no. Pues se mira. Es una de las ventajas de los videos. Si uno se equivoca. Puede corregir lo que se está diciendo. Con las imágenes. Vamos a rellenar en rojo. Las puntas que dibujamos en su máscara. En la parte superior. Vamos a trazar con color carne. Lo que sería su boca y su nariz. Pues los ojos no se le alcanzan a ver. Ya que tiene maquillaje oscuro. Como dato curioso. Este luchador era antes la parca. Fue la parca original. Como le quitaron el nombre. Se volvió L. L.A. Park. Muy carismático. De hecho es de mis luchadores. Pues preferidos. No favoritos. Pero preferidos. Bien. De esa manera terminamos nuestro dibujo. L.A. Park. Suscríbete. Comparte. Dale me gusta. Muchas gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el próximo dibujo. A dibujar, dibujar y dibujar. Y nos vemos en el próximo dibujo.